Mar, yo no sé si es que me estás escuchando o te llega el pinche lo que te digo. Usted vaya a medio, proje. Ya, yo voy su porno. Practica tu pango, fe, para que puedas sacar los ítems. ¿Que su pango no lo pides? ¿Así vas a empezar? Oye, ¿pero qué tiene? ¿A ver qué tiene algo malo? O sea, para que aprenda a sacar tus ítems, me has dicho. ¿Sabes qué? Te voy a encerrar la boca. Mira, mira. O sea, por las webs hablo yo y te digo, los seres universales. ¿Y qué se le saca? Primero se le sacan ítems básicos. Ah, ya. Porque los stats lo convierten en daño. Puede ser antifaz, brazer. Ya, vamos a ver. ¿El dicho al hecho? Hay mucho trecho. Ay, mira esos pings del otro lado, qué miedo. ¿Por el primero, Dimano? ¿Por qué te has dañado? ¿Qué ha pasado? No he hecho nada. ¿Qué sabes, André? Pero esa es tu segunda cuarta. Te diré que a los seres universales no se les saca Chita porque te hagan daño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquivocaste? Ay. ¿Te equivocaste? Me confundí. Lo pongo nervioso. No, estoy observando nomás. Me pone nerviosa, Proso. No. Permiso, están acá abajo. Proso. Buenísimo. Ese también, ese también. Toma. Estamos finos. La mejor dupla Creo que voy en medio Nachito Ya, ya, pero me traen la sal ¿Cuándo la va a traer? ¿No quiere que le llene la botella? Nooo Nooo Nachito, aguanta Yo primero, yo primero Tú me traes, yo te aviso Omar, ¿Puedes ir a esta? 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 Puta ni mierda, estás parado en un lugar muy inútil Por eso le digo que voy a hacer esta Sí, esta queda, pero ¿Puedes ir a esta? Eso yo no sé Hay tiempos Hay tiempos para todo Falta la maiden No, no hay tiempo Ahí sí tienes que ir No hay tiempo más porque lo van a caer Ya, ya, ya Ya no tiene, ya ¿Puedes ir a ganar niveles Omar? ¿Qué ha pasado? Segundo se zoom ¡Hala Nachito! Cuando es ganar niveles No hay tiempo más No hay tiempo más No, ya no podemos hacer nada Nachito No podemos hacer nada Omar, no sé si me estoy escuchando No, no sé si No, no sé si Si me estoy concentrado ¿H lado qué? ¿Haciendo qué? ¿Concentrado así? No ni pija No, no No, no No, no, no Ah, te vas haciendo otra cosa Habla así Omar Si estuvieras 100% como un trajo, puta te has caído, pero estás haciendo otra cosa normal. ¿Estás haciendo otra cosa? No, no, ya te has caído. Está, toma, por favor, no te preocupes. Acá ya está, este... Manu. Normal, pero te cuido. No hay problema. Te cuidamos. ¡Alecio! ¡Alecio! ¡No tienes maia! ¡Vas a pasar la Queen! ¡Hace rato! ¡Cuy en la chile! ¡Estoy cuyendo! ¡Estaba en mi cuarto de la Queen! ¡Oye, bebe, cabrón! ¡Me metió! ¡No! ¡No te aplazas, peomadre! ¡La mejor inversión de tu vida! ¡No te aplazas! ¡Catar sin Lucita, tal vez! ¿Para qué? Sí, esa hueva te indica en qué momento estaqueas todos los campamentos. Usted tiene que estar... ¡Ahí llegó! ¡Dárate! 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 ¡Pen! ¡Support! ¡Support! ¡War Sentry, Smoke! ¡Son tus ítems! ¡Yo me lanzo! ¡Ya mira! ¡Que se te los toné de Mirza y tú avanzas! ¡Y muere! ¡Dárate! ¡Dárate! ¡No! ¡Alive no, amigo! Ahí te das cuenta porque esta segunda habilidad que no ha mejorado no es tan útil. La primera habilidad es completamente inútil. La segunda mejora. Y ahora sigue stackeando hasta que tengas tu ulti o no. Vamos a Margot. ¿Tienes ulti? Sí, en 28 segundos. Yo tengo suicidio. Ya, es normal. Mira, acá la voy. Vamos, lleven Ralan. Dale, Margot, dale. Vale, Margot. Espera, ya está. Es muerto, es muerto. ¿Y ya tienes tu smoke? Al toque, fue mal. Mira, tu gente está muriendo. Llega, lléga. Quiero que aguante o no aguante. Cuidado. Sácate full itens básicos. Magic, van. Un smoke, un smoke. Haz smoke con la chispa para que mates. Mira, 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 mira. Lleguen, 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 lleguen. Lleguen, lleguen. Lleguen, lleguen. Todo, 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 Omar. Omar, tú. Haz algo, qué mierda. Préstimo. Homar, cómo despedicia el smoke, puta, Mario. Omar, no despedicia el smoke, por favor. Eso es muy importante. Omar, yo no te quiero hablar mal. Pero en la fin no me importa. ¿A qué? ¿Estás entendiendo, no? Un litens básicos, Omar. Vende esa basura, po. Máscaras del zombie, no. Abajo hay... Es mierda, es mierda. Tienes que hacerte fuerte, Omar. Se no te van a matar. Abajo hay... Ya, si quieren matar a Life, primero tiene que entrar Mirce, y después Omar con el Silence. Ya, Omar, este, Mirce, has cortado. Acuérdate, Omar. Primero Mirce, y luego tú, ah. Ya, Omar. Yo voy a pushar. Ya, Omar. Ya, Omar. Normal, yo paso. Tráelo, 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 amigo. Eh. Se metió al clip, se metió al clip. No se mueve, Omar, no. Omar, no, está perdido. Se murió la media. Se murió el Lion. ¿Qué? ¿Qué te vas haciendo? Está bien rosa. Está bien rosa. Toma. Ya. Bien, Omar, bien. Alive, no le lances nada, hasta que nos haces un negrito. Nada mal. Acá, Camila, ¿lo continuamos? No. Ah, bastardo. Ah. Lo continuamos, lo continuamos. Tiene mucho daño, cuidado. Bueno. Ah. Yo no tengo nada, me voy. Ah, Omar. No, curadita. Ah. Hasta que recién estoy en el... Ahora, Glimmer. 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 ¿Qué veros daños? Omar, Glimmer. Glimmer. Síganme a mí, síganme a mí, Omar. Sí, sí, te sigo, te sigo, te sigo. Yo no tengo mano. A la legión, a la legión tiene que ser Omar, mira. ¿De arriba? Mira, acaba de dañar, ¿eh? Le damos acá, Omar. El tercer y luego segunda. Dale, Omar, Omar, llega, si llega, si llega. Vale, amigo. Glimmer. 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 Cualquiera, 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 cualquiera. Mira, Lion. Estoy viendo, estoy viendo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No llegué, no llegué. Mira para atrás, mira para atrás, mano, mira para atrás. No. No, es bueno, Omar. Lle salgo, Omar. Lion, Lion, Omar. Vete, vete, vete muy. Avanza, avanza, avanza. Ya te caro tu omblinos. Ya. A la mierda. Mierda ¿Dónde está? Me se ha caído bien blinqueado Omar, ya fue, ya, ya fue, ya fue, ya fue ¡Vamos, Omar! Yo no paro adelante Tú lo salvas, Ryan ¿No querías matar? Omar te había pasado, ¿no? ¿Vienen acá? ¿Llega la gente? Llego, 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 llego Fuerza, fuerza, fuerza Perdón, tú eres en el rock Al Lion, Omar, al Lion, mira, lo estás viendo Todo, todo Buena, buena Ay, no Sí, sí, sí ¿Este es? Sí Espere Si vas adelante, Omar, mete todo al toque que te van a volar, ¿eh? Un TP Un TP Un TP Excelente Excelente Sigue aquí No te vas Ay, no Buena Tranqui, tranqui Buena, bueno, bueno Bien, bien Omar, a la Legion, que no se vaya Omar Llega 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 Alguien que llegue, por favor Ahí era, amigo Ahí Omar, traelo Traelo, Omar Nube Nube Tiene venta B, tiene venta B, Omar Tranquilo Ay, me silenciano Llega Ok, estoy acá, estoy acá No, 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 no Llega Llega Estoy te pegando, estoy te pegando Estoy te pegando, estoy te pegando ¿Están paura? Sí Adián, ¿tú lo vas a matar? Es perdejo, por mal, lo estábamos matando Vale, vale Vale Ya te mató Mere, mierda Ahí está Ahí está, muerto Ahí está, muerto por Gil, Omar ¿Cómo vas a traer a alguien que estábamos matando? No Tronky, tronky Más silenciado Top, top, top Omar defiende abajo Y saca tu cetro de pasada VXD ¿Quieres no hacer rosa? Vamos a pushar, ya ganamos Ya Estoy acá Omar, ¿ya estás acá? No No Ya estás muerto ya Un año, se demoran a vivir Pero, estamos esperando a Omar Ya Omar, de cuatro, normal Métale en V, ¿sabes qué es tu cetro, no? Ya no tiene duelo Omar, tu cetro es silencio inventario Ahí, ulti, la queen Acá No, tráelo, tráelo, Omar Ulti Ulti, 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 buena ¿Qué? ¿Sabes qué hace tu cetro, Omar? ¿Qué hace ver? Silencio inventario, Omar Así tenga BKB igual o silencio Ah, sí Pero antes que use BKB, ¿no? Obvio, pero antes que use Ahí se aplica en el bro, ¿no? Ya Omar, ¿te has dado cuenta Omar que has sacado tres sitios en esta partida? Sí Y tus mantos apestosos los tendrías que vender en el principio No Ay, ay, ay Ya, nos cagaron No, 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 no No, 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 no Cómo me mató Ah, por la malla Es más difícil de soportar estos dos Mira, lo mismo que ha hecho ahorita Sorry, mano Tienes que hacer después Una daguita puede ser Omar, cosa que te metes de frente y metes tu ulti Omar Omar Eh Una daguita Yo no sé si me estás escuchando Pero contenta, qué fe Yo no sé si es que me estás escuchando Te llega el pincho lo que te digo Nooo ¿Qué va a hacer, profe? Oh, atrás, profe Atrás, soy Omar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ahí está, mira Si llegas, si llegas a Margot Omar Segunda Segunda, te forzado Ya, no, ya no llega ¿Dónde llega mi brother? ¿Dónde llega mi brother? Abajo, abajo Ya hemos pujado a esos ninis, ya Miren a Maiden Miren a Maiden Sección Estoy ahí, estoy ahí Me cabe ¿Dónde? Metió BKB, metió BKB Omar, ya me confirmó No tengo esa risa para la dex CXX Métete tú de frente, Antro Métete de frente Yo tengo ulti Yo te voy a salvar Ya, 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 ya mismo soy Tú pucha de frente Omar, ya sabes Ya es la primera Tú anticipas con tu ulti Ya, ya, ya Ya entré, entré Puchén, puchén, puchén Puchén, Omar Puchén, puchén Estoy que... Que distraiga, mamá Ay, ay Tú puchén Cúrame, cúrame, cúrame No, por tanto Ahí estoy De nada, Nachito Noo Noo Por tanto, a la mano Vamos Que raca ¡Prims! Deja a tu Sentry Omar Deja a tu Sentry Deja a tu Sentry en el piso Ahí está Nada más ¿Estás comprando el eligen? Nachito Eh, a la más Omar Es un miedo 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 Hemos sufrido, ah Omar Desahuevate, oh Qué tal mi pango Eso que no estaba con él en línea, profe No, Omar No sabe jugar nada, puey Te ha perdido de cero No 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 No